Es un día porque su madre no la quería, no. Y ahora que chas de linda María, verme en la calle todos los días, dicen que en casa hay unas amigas, no. A no se salió, no tiene donde volver, verme en la calle, le encanta, le escucha ese té. A no se salió, no tiene donde volver, verme en la calle, le encanta, le escucha ese té. Yo te aconsejo, pero no te interesa, tú tienes buen pedo, pero pa' la cabeza. Yo te aconsejo, pero no te interesa, tú tienes buen pedo, pero pa' la cabeza. Te lo, 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 te ¡Gracias! ¡Gracias!